Y hasta aquí Fabricio Leruso, lo extrañamos la semana pasada, pero bueno, el hecho de que hayas andado por ahí viajando nos va a permitir que nos comentes de primera mano la situación en la UNAM, Fabricio. Sí, efectivamente estaba de regreso a mi casa de estudios, donde estudié maestría, doctorado, y justo me tocó el día estar cerca de la rectoría cuando empezaron los ataques de los porros, de los SH. Las protestas primero contra la violencia y la provocación de los porros contra los estudiantes, ¿no? Sí, eran. De hecho, siempre es paradójico, ¿no? Van a protestar para, entre otras cosas, pero por el tema de la seguridad, por un feminicidio terrible que ocurre en el CCH, en Oscapo Salco, pero que tiene que ver también con áreas universitarias en general. Una violación por la FESACatlán, son noticias que cada mes tenemos, ¿no? Entonces van a protestar por eso y llega la violencia, marchan insurgentes, toda una zona pública. Una provocación. Cuando entran a la universidad, pues llegan los provocadores, los violentos, los porros, que son grupos ya antiguos, desde el 68, pero que los dejan. Bueno, son nuevos, ¿verdad? Sí, son nuevas generaciones, pero digamos el método de intervenir también es, no intervinieron en la vía pública, ¿no? Donde a lo mejor pudo haber policías externos, entran a la UNAM, donde no hay, hay una seguridad interna que justamente ahí cierra los ojos, no intervienen, no está, llega tarde. Entonces, o los propios estudiantes de la UNAM, que yo vi salir de la Facultad de Filosofía y Letras, encapuchados para no ser reconocidos, a ir a defender a los preparatorianos del CCH y a respaldar, por ejemplo, ¿no? O sea, se dan escenas de, como de guerrilla provocadas por... Estabas de grupo físicamente. Estaba ahí entre rectoría y la Facultad de Filosofía, este, viendo por una cuestión académica de congreso, pero ya en la hora de la comida, fue justamente entre dos y cuatro cuando se dio eso. Bueno, y la cuestión subió muchísimo de tono, ya está cuestionada la autoridad universitaria, ya se han dado cambios en algunas de las áreas estas de seguridad, y hay quien dice que es una provocación que pretende, pues, que la protesta crezca. Bueno, a crezcar... En medio de la transición, ¿no? No sé de la pretensión cuál es, pero, por otro lado, es, digamos así, hay brotes o chispas que hace que suscitan un movimiento que está latente, que está, ¿no?, de la universidad. Entonces, ya al día siguiente, que también estuve por ahí, todas las facultades estaban ya en reuniones bien participadas, medicina incluso, ¿no?, por ejemplo, que uno se lo esperaría tanto, ciencias políticas, filosofía, llenas de gente, y ya hubo, creo que el 5 y el miércoles, grandes manifestaciones dentro y en la zona de Copilco. Entonces, que ya escaló, escaló, porque se armó un movimiento, cerraron tres días, entonces hasta el lunes es hoy, cuando se reanudan actividades, pero ya va a haber otra manifestación. Con todas las instalaciones universitarias. Sí, 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 pero a mí se me hace una reacción tanto espontánea como, bueno, del movimiento social de los estudiantes, como solidaria, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí me pareció bien, ¿no? Que esté escalando es un hecho, porque se forman otras universidades públicas, etcétera. Ahora no sé para dónde, hasta dónde va, pero es un surgimiento de, otra vez, un movimiento social estudiantil. Una efervesciencia, sí. Una efervesciencia de un movimiento que siempre está ahí, porque siempre hay reunión política en la UNAM. En el momento de la transición del país, ¿no? Pues, sí, claro, todavía falta un tiempo. Hay que ver eso cómo va. Hay que decir que los años electorales, ya sea antes de elecciones, campaña o después, siempre han sido efectivamente bastante conflictivos, ¿no? Pensemos en 2006, con el surgimiento de nuevos y viejos movimientos sociales, la APO, Atenco, y que luego se tratan de resolver justo antes del 1 de diciembre, ¿no? Como pasó, pero ahí fue con la violencia, la APO, 25 de noviembre, es la represión en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Justo una semana antes de que llegue Calderón y militarice al país. Fue una cosa así. Ahora yo no veo auspicios de este tipo. Veo una característica de un pliego petitorio muy razonable, de cierto diálogo, hasta dentro de la universidad todavía, aunque una parte del movimiento, por lo que pude leer, pide incluso la destitución del rector. Sí, sí, sí. Y entonces hablan de que el rector puede seguir con el nuevo gobierno, entonces va a ser un rector afín a Morena. Entonces hay todos esos juegos, ¿no? Como que una destitución prematura del rector por un movimiento social puede llevar luego a otro tipo de politización de la universidad. O sea, hubo especulaciones de ese tipo, pero todavía yo no podría decir. No, bueno, pero a ver, muy claro el tema. Son dudas que hay. El tema objetivo de decir saquemos a los porros de la UNAM, yo creo que eso es una coyuntura en la que no me imagino que no esté de acuerdo la autoridad, ¿no? Depende de qué autoridad, porque la misma autoridad parece que ya hay sujetos identificados de... Aparte que hay servicios secretos y policías internas, y hay servicios de seguridad con los cochecitos. Hay un... Hacen de inteligencia servicios... Che Guevara está tomado hace años por este... Ahí es diferente, pero hay servicios de inteligencia internas y algunos dejan pasar a los porros a propósito, ¿no? Entonces, si se demuestra que la cadena de mando te lleva hasta un nivel alto, no digo que rector, pero ya a un nivel alto, ahí entonces la protesta estudiantil es desbordada, es decir, llega a decir, entonces aquí también, como se muestra en el resto del país, etc. Los de Che Guevara fueron algunos que fueron a apoyar a los preparatorianos que estaban en contra de los porros. Realmente algunos salieron de la facultad y algunos propiamente del auditorio para ir a defender a los del CCH. Pero bueno, ahí fue un brote, un momento de cierta solidaridad. Y eso queda, ¿no? Es un resquicio de la huelga del 99 que ya ha tomado, ha tenido mucha polémica ahí, ¿no? Mucha división y que ya está más bien como... Tomado por diferentes grupos, que ya no es tan plural como era su idea en un principio, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a ver qué pasa... Es interesante, hay que estar al pendiente. Muchos analistas hoy escriben del tema, si esto puede escalar o no. Los movimientos estudiantiles son impredecibles. Pero también son episodicos y también marcan mucho agendas políticas, ¿no? Está relacionado también. Sí, sí, sí. Pero aquí, pues aquí se dio un hecho evidente y la comunidad reaccionó inmediatamente a ver qué pasa. Eso está fuera de los lados. Sí, sí. Condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Es que se mezcla lo de largo plazo, digamos, movimiento latente, las organizaciones políticas. Y el país está también ansioso de cambios. Y también cuando ves que de repente Morena empieza a jugar, como los otros, como sus antecesores, fristas. También surgen este tipo de... Es bueno que salgan voces y los estudiantes, pues, siempre han sido una voz crítica, creativa, creadora, ¿no? En ese sentido, también igual puede muy bien acompañar la transición. Bueno, vamos a vernos revisado a lo que pasa en América Latina, si te parece. Pues, digo, este asunto en Brasil trágico, lo del incendio del museo. Se incendió un patrimonio de la humanidad, más de 200 años. Tenía el Museo Nacional de Río, importantísimo para la antropología, sobre todo. Tenía las colecciones de los emperadores de Brasil, de Portugal y Brasil, ¿no? Y de Don Pedro I, Don Pedro II, que incluso mudaron, cambiaron la corona en el siglo XIX de Portugal. Se fueron a Brasil. Cuando las invasiones napoleónicas. Y hasta que Brasil se independizó después, pero no fue como en el resto de América Latina, con guerras de independencia propiamente dichas, sino que se entregó el país y se transformó en una república. Ya después, pacíficamente, bueno, todo ese museo recoge toda esa historia, además de la historia de América, como las piezas de arqueología más antiguas. Momias. Momias. Y hay que recordar una cosa, escuchar... Todo eso se perdió. Se perdió. Se perdió prácticamente todo. No sé qué han podido rescatar, pero se habla de que más de un 90% de lo que tiene. Ahí está la imagen. Es dos cosas. Una antropóloga italiana, que escuché en una entrevista muy interesante, que trabaja hace 40 años ahí, con plaza en la... Es que es un centro universitario también. Es donde se formaron los principales antropólogos que todo Brasil enseña la disciplina. Y en toda América del Sur, por lo menos, los antropólogos argentinos, han pasado por ahí, han desarrollado actividades ahí, o han hecho el doctorado ahí. Es un doctorado muy grande. Tenía ahora a ver qué estatus va cobrando, dónde lo van a ubicar. Pero no se ve muy bien la situación, porque han cortado 75% los fondos. Bueno, ¿tiene que ver con eso? Parece que tiene que ver... ¿Falta de mantenimiento? No, no hay todavía un juicio asentado sobre eso, pero además de penalizar a un sector educativo importantísimo, puede ser que entre recorte, recorte y recorte, en un gobierno de, claro, corte neoliberal y de recortar la cultura y los servicios públicos, bueno, puede haber una causa. No puedo decirlo yo, ¿no? Pero es casi sintomático y simbólico. Ahora, sin decir que fue culpa de... Pero es sintomático de una época de decadencia y dificultad para Brasil, política, cultural, y en que vemos que Lula, candidato con casi el 40% de preferencias, no puede participar en las elecciones, está encarcelado. Un proceso muy, muy dudoso, pero ya va a abdicar a favor de Haddad, como su vicepresidente en la fórmula, su sucesor del PT. Mañana se tiene que definir eso. Entonces, ¿quién concurrirá? ¿Cuándo son las elecciones? En octubre, ya en un mes, creo que la primera o segunda de octubre, seguro lo vamos a comentar aquí, pero pronto, ya en un mes, tienen un mes de campaña, no se han definido. Por el otro lado está una ultraderecha con Jair Bolsonaro, un partido chiquito, pero él ganó mucha popularidad porque es prácticamente un neonazi, intolerante, se parece mucho a Trump, le llaman ya el Trump brasileño, y ahí sí cabe la comparación total. Ya está peor, es decir, promilitares, misógino, racista, todo lo que le quieras poner. Él ya ha declarado de todo en su carrera política y le redituó cierta popularidad, y entonces uno hasta ahora es el candidato que disputa por ahí. Está complicado. Y el tema de la crisis argentina, ya para darnos el salto hacia el sur. Y ahí al lado igual, otro gobierno que no ha sabido mantener el rumbo, aunque creo que está en una situación... Mauricio Macri. Mauricio Macri o Macri, como dicen, pero... Y que se ha tratado de ir contra Kirchner, contra la expresidenta, para un poco... Digo, me imagino que sí hay temas, pero también para aliar en su propia situación, ¿no? Sí, claro. Primero es darle la culpa a los gobiernos anteriores, en los cuales... ¿Dónde hemos oído eso? Que le gustó, ¿no? El país ha ido bien. Tenía un boom exportador, claro, no todo es mérito del puro gobierno, pero pues hubo, sin duda, condiciones y cierta redistribución de riqueza que estabilizó a las familias que ahora sí están protestando en la calle. Hubo un disparo, mataron los policías a un joven de 13 años, otra cosa que no se había visto, pero que... pues empieza a ser una represión fuerte, llegó a más de 40% la inflación y la devaluación con el dólar del inicio del año fue más del 100%, o sea, del doble, pues, de lo que era el valor, entonces están perdiendo valor y tienen el recuerdo de la crisis del 2001. Fue brutal, fue brutal, fue un default. Acá probablemente se vaya a evitar el default, pero toda la gente ve los síntomas igualitos y se escapa, ¿y cómo escapan? Comprando dólares, protestando y entonces hay un problema ahí de moneda, ¿no? La moneda nacional no la quiere y entonces, aunque los fundamentales de la economía, reservas, nivel de la deuda, menos de México, por ejemplo, menos de 50% del PIB, reservas mayores y el FMI les dio un préstamo casi inmediato de 50 mil millones de dólares, eso hablaría de una economía que se está apuntalando, se está salvando, pero nadie confía en la moneda nacional. Entonces, ¿por qué? Porque los argentinos ya han aprendido bastante y saben que no confían tampoco en el gobierno, el gobierno ha recortado. Para hacer esto, tratar de mantener la economía a flote ha recortado brutalmente salarios, pensiones, empleos públicos, gastos sociales, es un gobierno neoliberal extremo, Macri es amigo de Trump, además, que bueno, es una nota, hicieron negocios juntos en Estados Unidos inmobiliarios en los 80's, también es un personaje que como que no le da tanta seguridad a la gente y ahora, última medida económica, va a sancionar al sector exportador, grande y pequeño, le pidió sacrificios a ellos, más impuestos, aranceles, para la exportación, para tratar de sanar la economía y mantener a flote el peso. Entonces, ya son medidas no propiamente ni siquiera neoliberales, son medidas de emergencia, de gobierno intervencionista en la economía, entonces está como sacándose de su propio credo, digamos, con medidas concretas, pero que afectan todavía mucho más la economía. Entonces, Ya les ayudamos trayéndonos a Maradona acá, a un equipo de fútbol mexicano. Sí, a ver, ahí por Culiacán, el Maradona de Nápoles a Culiacán, como que de lugares interesantes, después de borderlines, que es así. Ahora que ya seguramente no está muy voyante la situación allá. Muy bien, platicamos la próxima semana de cómo va esta definición del tratado de libre comercio con algunos claros, pero con muchos claros, todavía claroscuros. Sí, muchos oscuros, porque de lo que se comentó la primera semana ya no hay más novedades, esperamos con Canadá a ver qué hace, si quiere proteger a su minería en México, está imponiendo cosas, a ver si ya en una semana sabemos si lo impuso o no, y si México lo va a afirmar, que eso sí es perjudicial, y otras cosas sí las hay que no son muy buenas, pero lo veremos. Ya dedicamos tiempo a la próxima semana, y ya vas a estar por aquí Fabricio. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en ocho días y te observamos en las próximas videocolumnas. Vamos a ver, pronto, pronto vamos a sacar. Muy bien, gracias Fabricio Lorusso. Yo voy a una pausa, tenemos muchos temas todavía, vamos a platicar de este reconocimiento que esta mención honorígica que obtiene la periodista Kenia Velásquez.